Lo que no sabíamos era que Pablo Escobar era una persona muy carismática. Aquel hombre tenía a cientos de jóvenes trabajando para él. No nos habíamos dado cuenta de que aquel grupo de sicarios fuera tan grande. Reclutaba a jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años. Los convertía en asesinos a sueldo. Los convertía en sicarios, en asesinos. Recuerdo interrogar a uno de aquellos sicarios. Creo que tenía unos 15 años y ya había asesinado a 10 personas. Me dijo, ¿sabes qué? Nuestra esperanza de vida es de 21 o 22 años. Sabemos que nos van a matar. Pero si podemos satisfacer a nuestro capo, Escobar, si podemos probar que le somos leales, estaremos contentos. Pablo Escobar tenía un sistema de reclutamiento brillante. No ofrecía solo la oportunidad de ser alguien, de tener poder y un arma de fuego, sino que te convertía en alguien de poder en tu barrio. Te convertías en una persona que si hacías un trabajo para Pablo y te mataban, dejarías a tu familia rica. Y aquello formaba parte de esa creencia mística en la estructura de Escobar. Si entrego mi vida, mi madre seguirá estando a salvo. Normalmente se identificaba con la Virgen María, la estructura de la creencia religiosa y la santidad de la mujer. Y una gran fortuna. El momento más importante de mi vida fue cuando miré a los ojos a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo quedé totalmente unnubilado. Yo tomo un carro de mi papá y me voy a buscar las caletas de Pablo Escobar y lo encuentro. Y él me dice, ¿usted qué está haciendo acá? Le dije, señor, yo no tengo trabajo. Conozco todas sus caletas. Máteme o me dé trabajo. Le dio risa y me dijo, ¿usted sabe manejar la MP5? La MP5 es una ametralladora cortica, muy rápida, que traje ráfaga. Me dijo, sí, señor, yo la sé manejar. Y pues andé conmigo. Y me puse a andar con él y trabajaba las 24 horas del día, los 7 días del mes, los 7 días de la semana y los 30 días del mes. Popeye llevó a cabo entre 250 y 300 asesinatos personalmente. Al parecer dirigió el asesinato de hasta 3.000 personas. No fueron asesinatos en los que participó directamente, sino que él fue el que organizó los equipos para que se llevaran a cabo. Comité. ¡Gracias!